¿Qué pueden hacer Mario los...? Hay distintas universidades en Estados Unidos que están trabajando muy mucho con los médicos en lo que tiene que ver con el lenguaje y con la forma en la que se dirigen a los pacientes. Algunos de los estudios dicen que en función de cómo los médicos, y les forman en esta cuestión, en función de cómo se dirijan a los pacientes en las distintas etapas de sus distintas enfermedades, pueden lograr mejorías en función de cada enfermedad, muy razonables y muy notables en función de cómo los médicos se dirijan a los pacientes. ¿Consideras desde tu experiencia, incluso especialmente personal, que dependiendo de cómo nos dirijamos desde el punto de vista médico, podemos ayudar mucho, mucho, muchísimo a pacientes? Pues mira, yo voy a dar dentro de unos días una conferencia a un grupo grande de neurólogos de todo el país, y voy a hablar exactamente de esto. Esto ya es incuestionable, pero vamos a ver, no es incuestionable como hallazgo moderno. Esto fue descrito por Hipócrates y la escuela de Pidauro hace más de 2.500 años, que la comunicación tiene una capacidad curativa. ¿Por qué? Porque la comunicación es parte de la narrativa, y la narrativa, al ser tomada por el hemisferio derecho del cerebro, tiene impacto directo en el cuerpo. Entonces, una narrativa donde esa persona se siente capaz, se siente con recursos, se siente acompañada, es una narrativa con un efecto radicalmente distinto, es decir, esa persona se siente solo ante el peligro, lidiando con algo que le parece imposible de superar, y además sin capacidad de compartir su sentido. Entonces, las ciencias más humanas, y entre ellas obviamente destacaría la medicina, tienen que tener, no como un debería, sino como un must, como un tengo, esa capacidad de comunicar, y eso es esencial que se enseñe en todas las facultades de medicina del mundo. Mario, ¿es una asignatura pendiente en España de primer orden? Es una asignatura pendiente en muchísimos países del mundo, en España, desde luego, claro que lo es, por una razón, porque nosotros nos enamoramos con la tecnología, entonces nos enamoramos con la analítica más sofisticada, con la medición más sorprendente, con la tecnología más avanzada, y perdemos de vista lo único por lo que vale de verdad la pena enamorarse, que es por otro ser humano, y por cómo le puedes ayudar. Entonces, esta alucinación hace que podamos estar tomando datos del paciente, escribiendo cosas, buscando ante cuál, y no mirarla a los ojos. Entonces, mirar a los ojos a un paciente tiene un efecto terapéutico, pero vamos a ver, esto es importante resaltarlo, no un efecto terapéutico banal, de pequeño orden, casi insignificante, puede tener un efecto terapéutico sumamente profundo. ¿Por qué? Porque la mejor farmacopea la tiene el ser humano dentro. Tú activas el sistema inmune, lo activas de verdad, y no hay tumor que se resista. Pero claro, activar ese sistema inmune a veces es bastante complicado, y a veces, incluso en una comunicación muy cercana y muy profunda, no se consigue activar porque el tumor es especialmente agresivo. Pero eso no quiere decir que no sea un factor fundamental, y cuando uno tiene que hacer frente a una enfermedad, no puede darse el lujo de perder un solo recurso. Si utilizas medicación, si utilizas radioterapia, si utilizas quimioterapia, si utilizas cirugía, utiliza también el poder de la mente, el poder del cuerpo para la propia sanación. Entonces, claro, ¿esto cómo se hace? A través de la comunicación. Es a través de la comunicación cómo se hace. No es dando una receta, no es haciendo una radiografía, es el ingrediente sutil que muchas veces se nos olvida. Suscríbete ahora. En un clic tendrás acceso a contenidos que te permitirán comunicar mejor. Comunicar ideas de forma sencilla, directa y con impacto. Dar estructura a tus mensajes. Elevar a otro nivel tu PowerPoint. ¿Quieres vender? ¿Necesitas vender? ¿Que inviertan en tu producto? ¿Mover a tu equipo? ¿Cautivar en una entrevista de trabajo? ¿Que te voten? Habla como un líder. Te invito a que te sumes a una comunidad donde nos une una gran pasión. Compartir ideas con éxito. Lo último en presentaciones de impacto está ya a tu disposición.